Pasaré los días amándote Yolé, 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 yolé Pasaré los días amándote Yolé, 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 yolé Ay, ay, ay Después de quererla tanto y tanto No comprendo lo que está pasando No te rindas ni te cruces de brazos Que en el amor a veces doy, dos no son cuatro Que en el amor a veces doy, dos no son cuatro Puede ser la solución Puede ser la solución A tu quebranto Llámame y cuéntale que cuando Cuando salía no sabía lo que hacía Y que te mueres por su beso y su abrazo Y que te mueres por su beso y su abrazo Pasaré los días amándote Yole, 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 yole yole Pasaré los días amándote Yo le lloré, yo le lloré, yo le lloré, yo le lloré En el brillo de tu sol En el brillo de tu sol Ay, yo noto prima la tristeza Ay, yo noto la tristeza Yo no sé qué te está pasando Ay, yo no sé qué te está pasando Ay, pasando por tu cabeza Ay, pasando por tu cabeza Tus labios de caramelo Tus ojos visten de duelo Es tristeza, fresca Tu cuerpo está siempre en primavera Tus ojos bailan Que en el fondo de los bares Ya no se encuentran Pasaré los días amándote Yo le lloré, yo le lloré Yo le lloré, yo le lloré Pasaré los días amándote Yo le lloré, yo le lloré, yo le lloré Pasaré los días amándote Yo le lloré, yo le lloré Amándote Amándote, gritándote Ay, yo le lloré Ay, yo le lloré Ay, yo, ay Ay, yo, ay Gracias por ver el video